Es muy interesante haber cerrado esta etapa porque hubo 106 docentes de la provincia de Tierra del Fuego que han aprobado el primer curso que se llama Introducción a la Educación Financiera y ahora van a continuar en una etapa que tiene que ver con lo que es llevar la educación financiera a las aulas, llevar la educación financiera a todos sus estudiantes para que a su vez esto pueda tener algún impacto en todas las familias, en la comunidad, llevar los temas de educación financiera que son muchas veces para la vida cotidiana, que nos permiten saber cómo abrir una cuenta bancaria o cómo utilizar una billetera digital, cómo hacer pagos por distintos medios y también cómo hacer una planificación financiera, personal, familiar, que nos permita estar ordenados y tener nuestros objetivos que nos hemos trazado, cómo hacer para cumplirlos. Bueno, hay toda una serie de cuestiones ahí que las vamos a trabajar en el curso, las venimos trabajando con los docentes que ya se capacitaron, pero además de quienes van a hacer este curso de didáctica de la educación financiera que es para estudiantes, para llevarlo al aula con los estudiantes, quiero decir, va a haber una segunda instancia del curso introductorio, Introducción a la Educación Financiera, que va a ser para los docentes de todos los niveles del sistema educativo de la provincia de Tierra del Fuego, y donde van a poder hacer una formación conceptual cada docente para después también tener la oportunidad de pensar en otro nuevo curso para llevarlo al aula. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que venimos desarrollando con el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación de la provincia y del Ministerio de Economía de la provincia, ahora también con el apoyo del Banco de Tierra del Fuego, que va a ayudar en el seguimiento de los distintos docentes que están haciendo los cursos.